El greñero, ¿ok? Vamos a hacer estas poquitas bolas que hice para mi antojo. ¿Ya veis? Unas poquitas. Morí de hambre y comí ya. Aquí vamos a hacer unas poquitas para que vean como chuecas me van a quedar porque hace mucho que no hago. But... Esto está caliente. Suficiente. Si no, van a quedar todas paludas. Dicen que lo que bien se aprende no se olvida, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Pero sí quedaron buenas, no quedaron saladas, no quedaron... All right. Solo unas poquitas para mi antojo. No sé si está suficiente caliente esto. Buenos días, cafecito. Ya desayuné, ¿eh? Tenía hambre. Mmm, soy dulce. Se mueve todo así como gelatina. Ahí van. Ahí van. ¿Cómo quiere? Tortillita calientita con mantequilla Mmm, huevito Con un huevito Con fijolitos con queso Mmm, yummy Ay, no sabes cómo extraño mi tierra Nomás por las tortillas y la carne asada Ay no, parecita a las vacas Pero así me criaron con carne ¿Cómo me quito esa mala maña? ¿Ah? ¿Lo que? Ah, es hot ¿Quién quiere aprender a hacer tortillas? A ver Ay, ya todo el mundo las compra ahora Pero lo que pasa cuando uno compra Toda la calle se enferma al estómago Como yo anoche Ah, pinche nochecita que pasé Voy a aprender a hacer carnitas ¿Alguien sabe una receta de carnitas que esté buena? Yo hago una pero no es exactamente como me gustan A ver quién está ahí viendo Ah, jajaja Hola ¿Qué tal? Si tienes un antojo, cúmpletelo porque si no Se muere uno mañana Ya me quedé con el antojo No, ni madres Está de moda, morirse ahorita muy rápido Especialmente a nuestra edad De 60 Fueron muy rápido Ja, ja, ja Jaja Alright Alright It's so funny Hacer tortillas Tan poquitas Estásmelas En un ratito ¿Quién está? ¿Quién está? Saludos Bueno, es vieja loca Bueno, madre Así nací loca Ay, sí Oh, Nacho Hello Me encanta como canta ese Nacho Quijada Qué bárbaro No me ha tocado ir a pedirlo personalmente Pero un día iré Si no me muero Te iré a ver, Nacho Vas a ver No soy muy fanática de andar yendo a ninguna parte Porque soy más metida en casa Pero a ti si te quiero ir a ver Te lo juro, pero lo siento bimbo Está fácil Está fácil nomás Aprieta los deditos Aprieta la orilla de la tortilla Y se va estendiendo sola Ay, machaca con huevo Jesús Salvador Ya me alborotaste Hace años no como machaca También la machaca la puedo hacer yo misma Porque hay una machaca que sabe Tiene más nervios que carne Fíjate que sí Me voy a poner un tendederito por ahí Con un alambre Para que no le pasparen las moscas Y voy a hacer una poquita de machaca Para mí sola Mira, parezco de rancho Ah, y no soy de rancho Pero mi mamá me enseñó Punta de nalga y pellizcón A todas Cabrona Pero gracias mamá Porque mira, si no Si no supieras Si no me hubieras enseñado No, no pudiera hacer esto Esta madre se mueve Stop it Un chico más parece que se quiere ir Easy guys Easy, watch Listo, pasaron las quesadillas Las está haciendo grandecitas Normalmente es a dar unas pequeñitas y gordas Pero Las quiero así De ese tamañito Ya le comí tres huevos La tragona ¿Qué tal ella? Mira, pero eso es mujer de huevos Porque como mucho huevo Ajá Ay, me acuerdo de mi gana Cuando me río así Ya estoy viejita Yo no sé quién está viendo Esta Este video Pero saludos a todos ¿Ok? No puedo estar en Las dos cosas al mismo tiempo Estás No te muevas, Coman Stop it Stay, Dad Giro aquí Mira, ya casi me las he hecho Mira Son bien poquitas Saludos a todos Que están viendo este video No sé quién Porque no puedo estar Con un ojo al gato Otro al garabato Pero es antojo cumplido Cuando haga la machaca Voy a hacer un video Para que vean que sí sé hacer machaca Eso sí se hace con Arrachera, eh Con la mejorcita carne ¿Está muy bajita esta madre O qué pedo? A ver ¿Qué toma? ¿Qué? Mamá la ayuno Un pedacito de carne De machaca O de carne seca Con una salsita de chiltepín Eso sí, chiltepines Mi hija me trajo Como un kilo Yo creo Eso sí tengo Con unos taquitos de cabeza Una salsita De cabeza Entre comillas Porque en realidad Le pongo cachete Y le pongo tritip O sea Arrachera Pero en pedazos gordos Así los cortos chiquitos Y parece que es cachete Sabes, engañas Porque la cabeza Tiene demasiado nervio Cochinada Que me dan asquito Que ricas las tortillas Frankie Frankie Donicio tú Mentira No No extraño a nadie Te estaría mintiendo Si te digo que te extraño Pero si me caes bien Chavo ¿Ok? Tengo esa capacidad De no extrañar a nadie Acá sí me las echo Cuatro más Y ahí estuvo Eso es lo bueno De amasar poquitas Sé que las haces con gusto Pero cuando amasaba Diez kilos Cinco Que lo hacíamos ahí Y lo voy afuera Con el calocito Que hacen de hermosillo Tan rico Chillazo Bajaba dos kilos Nomás en las tortillas Ahí de tanto Que sudaba uno Ok Estas supuestamente Iban a ser gorditas Pero decidí Hacer las extendiditas Más Porque no las quiero Tan gruesas Así pataquitos Que las hago más Del gorditas Para hacer pura quesadilla Y no tengo ganas De comer quesadillas Nomás Quedaba bonita Cuando las aplastas En máquina Pero Qué hueva Salen más rápidos Así Estoy quemando Mis dedos Está caliente Mira Está caliente ¿Quién está viendo? Lourdes Saludos Chula Ay Saludos Y ya tenemos Historia ¿Verdad Chula? Los mejores Pares del Callejón Y Moisés Se hacían en la casa De la Lourdes Así es Ya me dio calor Ya casi me la he hecho Voy a echar otra aquí Para terminar rápido Ya Estoy poniendo cuatro Ya Ya no aguanta nada Uno Cuando estaba en el fogón Y afuera Con leña El calor Nota lo que da Y aquí ya me estoy asando Te digo Se acostumbra a lo bueno Y no me quiere hacer las cosas Salen la mantequilla pues Ay café Buenos días Mantequilla Agarren una tortilla Agarren pues Si se pudiera Qué suave Algún día Se va a poder Ya es que la tecnología Está avanzando mucho Qué mamadas esas Estiende la mano Y agarras una tortilla Hombre Capaz que estiende la mano Y agarras otra cosa Sano No, no, no Si está bien Nomás miren Ok, I'm done Watch ¿Ves? Si les acabé Esto cara Está más frío Porque el topo es la más tortilla Yo creo Anyway Este video pronto Lo cortaré Porque cumplí Con lo prometido Al cabrón Cafécito Ya me Di caja Porque me tengo que ir a dormir Porque Han de saber Que no dormí toda la noche Yo trabajo de noche Pero anoche no lo trabajé Porque me enfermé el estómago Porque me comiendo en la calle Y ahorita Tengo que dormir Porque tengo que trabajar A la noche Si no va a estar cabeceándome Y no Eso no está bien Vamos down Cabrón Tengo calor Estoy sudando Aquí es donde me ven Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién está viendo esto? Lo corté Ok ¿Ves lo que? Ahí van Le faltó calentura Al comalo Porque las estén Muchos hicieron así Medio pálidas Yo tengo calor ya Ya medio se acaba Voy a apagar este lado de acá Que termine de cocinar ¿Quién está ahí? ¿Quién me está viendo? Tu taza Regálamela Está bueno Te la guardo chula Ok Toroto Totoro Tonarino Un Totoro Creo que este es Otro idioma No sé Aquí tengo otra Mira te voy a gustar Más esta Watch Mira esto Universal Studios ¿Ahí está? Aquí quieres una taza Valeria Ok chicos Voy a cortar este video Porque esto ya se acabó Ya terminé Ya desayuné Ya tomé café Ay me voy a tener que bañar Porque me muero de calor Ok Déjame ver ¿Quién estuvo por aquí? Qué rico saludos Susana Tapia Saludos ¿Cuándo voy a ir a Hermosillo? Frankie La neta No tengo la puta Menor idea Ya sabes Que uno pone Dios dispone No sé Cuando vaya Lo sabrás Por ahí andaré Ya sabes Que son muy escandalosas Y hago Pendejadas como estas Ok chicos Pues sigan su vida En Hermosillo Con este lindo calorcito Yo seguiré la mía Por acá Diviértanse Diviértanse Y si no se divierten Pues ni modo ¿Qué vamos a hacer? Bye bye Besos a todos Gracias hoy andrés Y si no se divinó Pero no se divierten Pues niña ¿Qué va a hacer? Y si no se divinó Pues niñas Y si no se divinó Y si no se divinó